Wow, denme un fuerte aplauso a todas estas bellas y hermosas señoritas y estas bellas señoritas y a continuación, a continuación, a continuación estamos, estamos, estamos a unos cuantos escasos minutos ya para culminar con esto y bueno pues, vamos a proseguir en esta noche con el... ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenido a una noche de belleza, mi nombre es Tatiana Romero, como ya saben y represento a mi bello país de lagos y volcanes, Nicaragua Ok, ok, ok mi gente, a continuación, representando al bello país de Guatemala ¡Gracias! 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 todas estas señoritas, por favor, así que pueden pasar para allá, para el frente, por favor, démosle un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, así que bueno, vamos a despedir a todas estas hermosas señoritas, señorita Guatemala, señorita de Nicaragua y también en esta noche vamos a despedir a las señoritas,